Me fui de ti En cambio tú te rendías día a día sin mirar atrás A este amor que me tenías y no supe valorar Le hice daño al corazón y es profundo este dolor Te pido perdón, no hubo nadie que me amara como amabas tú Ni la luz de mil estrellas brillaba como tú Te juro que no ha sido fácil desprenderme de este amor Te pido perdón, y este cielo gris me llora por no estar ahí Y no encuentro la manera de volver a sonreír Te pido perdón, y al mismo tiempo digo adiós En cambio tú te rendías día a día sin mirar atrás A este amor que me tenías y no supe valorar Le hice daño al corazón y es profundo este dolor Te pido perdón, no hubo nadie que me amara como amabas tú Ni la luz de mil estrellas brillaba como tú Te juro que no ha sido fácil desprenderme de este amor Te pido perdón, y este cielo gris me llora por no estar ahí Y no encuentro la manera de volver a sonreír Te pido perdón, y al mismo tiempo digo adiós Te pido perdón, y al mismo tiempo digo adiós Te pido perdón, y al mismo tiempo digo adiós Te pido perdón, y al mismo tiempo digo adiós